Bienvenidos al Val de París. Mi nuevo espectáculo inmersivo en realidad virtual. Lo mejor que he visto en realidad virtual en mi vida, en mi vida que he visto cosas. Tener esta experiencia al menos una vez en la vida. ¡Qué sensación! ¡Mírales! ¡Hala, qué bonito! ¡Hala, qué bonito! Ya se escucha la música. ¡A bailar! La experiencia más alucinante de mi vida. Bastante chulo. Muy chulo, súper guay. Tenía llorado porque se me empañaba también las gafas, pero hubiera llorado. ¡Maravilloso! Una fantasía real. Vamos a volver porque esto es fantástico. Una mano a la silla y otra mano conmigo, así podemos girar. Señoras y señores, por favor, síganme y suban a la plataforma. ¡Qué maravilla! ¡Qué divertido! Me ha sido lo más divertido de todo. Increíble. El viaje en barca brutal. Espectacular. ¿Dónde te has pasado? Yo me quedaría ahí. ¿Tú no tres? Me ha sido lo más divertido de todo. ¡No tres. Yo me quedaría ahí en laszabada. Espectacular. ¡Tú no tres. No tres. No tres. No tres. No tres. Gracias por ver el video